¡Es disparo, es disparo! ¡Ay, mira el carrito de Halloween! ¡Está chido! ¡Qué bonita! ¡Pon a la guerra, perros! Hay que desangrar a alguna gente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿No hay caída? ¿No hay caída? ¿No hay caída? ¿No hay caída? Ah, sí, hay uno, dos... Tienes tres... Voy a caer acá. Voy por ahí. ¿Ves? Nada más. ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Ay! ¿No? ¿Qué era ese? ¡Mira! ¿Ese cuál era? ¡Venga, tu madre! ¡Es ese grande auto-advance! ¡Grande auto-advance! ¡Ni idea! No me acuerdo de eso. Pues ese fue el primer GTA, ¿no? ¡Oh, su madre! ¿Viste cómo salté de un lado al otro? ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, con estas armas tengo para matar. Vamos a dar unas cuantas kills. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! No, no... ¡Qué母 brother! No, es así bueno. No... 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 No hay nada. Todo, pero no hace... ¡Un, tres kills! ¿De da un vuelo? ¿Ese era el dos? ¿O era el uno? El dos. ¿Entonces el 1 es...? No, yo no puedo darme viejo. Súper viejo, yo creo. Es que esa escopeta no me acomodo. No puedo acomodar con esa escopeta. Me acomodo más con esta. Tres insta-kills. No sé, viene uno con mamadas. ¿Cuál juego sería el que dirías tú de que quisiera volver a repetirlo, pero obviamente con mejores gráficos? ¿El Bleep? Pero esa vez que lo jugamos acá en el Xbox, ¿no te gustó los gráficos? ¿No se te hizo que cambió algo? Cuando lo jugamos acá, ¿no se te hizo que el Bleep ya cambió un poco? Sí, por los gráficos. ¿Entonces sí te gustó? Sí, me gustó el Bleep y los gráficos. Pues en realidad, pues, o sea, sí se medio cumplió lo que pediste, porque... Ahí está, ¿no? El Bleep. ¿Por qué querías que todavía fueran aún mejores los gráficos? Sí. ¡Ah, man! Pires mucho, oh! Balazos, 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 balazos. Ay, voy a ir en carro, pero no. Corriendo, 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 corriendo. Sí, sigo, 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 sigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se siguen dando de balazos. ¡Ah, ya voy! Ahí les va San Pedro. Ah, su madre, pues, ¿dónde están? ¿Están nadando? ¿Qué chingados? Están en la costera. ¡Qué madre! ¡Para su máquina! ¡Otro insta kill! Tres kills de un jalón. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo, gente? ¿Qué me pudo llevar hoy? Hay de tocho me llevo este. Me hace falta un balaz. Balaz, balaz, balaz. Balaz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Piñata, piñata ¿Qué es lo que quiero a esa muchachosa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, balazos! La bestia, avísame que ahí vienes ¡Ay, ahí viene alguien! Dan 7, amo, por 9 Hay que matar a 9 ¡Ay, hijo de tu! ¡Ay, hijo de tu, cerra, man! ¡Mames! ¡Pinche vato! ¡Me asustó! Porque nunca recargo Siempre lo mismo conmigo ¡Se me olvida recargar! Por andar buscando uno Uy, soy la reina del baile hoy Mira cómo brillo Mira cómo brillo Mira, mira Mira ese brillo que hay en mí Ese resplandor Ese aura Ese aura tan hermoso Como el jugador del FIFA Hermoso Hermoso Escucho balas ¡Uy! ¡Ay, pues! ¿A dónde están? ¿A dónde están? No mames No mames Por estar matando a uno ¡Qué pendejo! ¡Ay, ya sé! Ya le ganaste Ya, ya me voy Ya se viene Ya, ya tú vas ¡Hora! ¡Ah, ya! ¿Ya está? Ya, ya está Estamos conectados y listos ¿De cosas? ¿No, nada? ¿Qué pendejo? Ah, pues ahorita Me lo pasas Para seguir Sí Te recomiendo El Nexus Clip Este, ahí mismo Haces los clips Bueno, los importas De tu Twitch Y ya este Los acomodas Para que sean vertical Y ya los subes A tu TikTok Y la misma Este Ay, maté a uno Ay, perdón La misma app De Nepsus Ya te manda Directo a TikTok O sea Lo transportas A TikTok Y ya ¿Tienes otra llamada? Bueno, Tania está acá Con el celular Pero no sé ¿A qué sería el celular? ¿De Tania? ¿Qué? De que dice que oye doble Ah, a lo mejor Es que Con el tiktok A lo mejor Es que están tiktos Hablan de tiktos No, pero está doble Doble El eco Ahí viene una ¿Dónde? Claro, tú un mil Voy a subir Este, por si llega a bajar O me sigue No, mames Me bajó Atrás, atrás, atrás No, mames Hijos, eran dos Yo pensé que era uno Todo fue así Para morir Sí, ya sé Pensé que nada más Era uno No, era el dúo Ay, pues ya Estamos de acuerdo Que en la primera partida No cuenta, ¿verdad? Pues sí, ya qué Alá ¿Qué hicieron? Abrieron una caja fuerte ¿Ira escuchando doble? No, ya, no Ya transferí este, ¿verdad? No, no lo he transferido No Ah, no Sí, ya Ya me oí Sí, doble Doble, doble Desconectado Porque están cambiando Porque le están cambiando el pañal Al bebé cagado Cagado Algo así Ya A la verga ¿Me están disparando? ¡Ay, sí! ¿Anda? ¿Quién está disparando? ¿Está disparando? ¿Y dónde? Acá enfrente de nosotros Son dos, ¿eh? Aguas Es que no tengo Me quedan pocas balas Y no tengo muy buenas armas ¿Ves que no tiene balas? La acabo de dejar Nomás hay que estar cuidando Que ahí vienen Vamos a seguir disparando Ah, se están disparando Ah, se están disparando entre ellos ¡Curre, curre, curre, curre! Adelante de nosotros Sí Baje a uno Ahí está Ah, huevo Dios mío Ahora buscar balas Y lutea todo lo que dejaron Armas azules Ay, sí Espérame Es que eso no me gusta Esa arma azul Ah, su máquina Agárrala, agárrala Déjame primero Concentrarme a matar Y ya No, espérate Primero déjame matarlos Y ya Ya me dices ¿Dónde están? Acaban de matar Porque escuché como Aguanta, aguanta, aguanta No, ya estoy No, ya estoy mal A ver si me escuchan a mí Pudranse todo Ay, qué Sí, investigué Solo de Discord Aquí por Xbox Y todavía no llega Esa actualización Así que no se puede Yo de no manches Sí Oye, ¿tienes juegos de Steam? Es que También eso me puse a investigar Y Otra ¿Eres tú? ¿Te metiste al...? Sí ¿Apenas te metiste? Sí Pensé que ya estabas Hace rato Ay, perdón Cae, cae, cae Ya caí Estoy acostumbrado A siempre caer enseguida Cae, 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 cae El GeForce Now Es este Otra plataforma Gaming Acá están, acá están, acá están A 202 Ya maté el dúo Por la espalda Papu Me falta uno Que no lo veo Ya lo vi Eso Me dispararon Creo Ah No, pero sentí otros disparos Bueno, el punto es que puedo jugar Aunque sea una hora Con ese De De GeForce Y por eso te digo que ¿Eh? Ajá, de Steam para De Steam para jugar Aunque sea Y también hacer Este Directos de eso Pues no sé Tú dime cuál se puede Estoy matando Ya Pero si Según yo Me falta Me falta uno todavía ¿Qué te subiste, lobo? ¿Qué están disparando? O nos están disparando ¿Y quién? ¿Por qué no comen? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Állalo! No lo he visto Ah, ya están acá atrás Acá por Donde están los lobos Ya voy para allá No, hasta le alcanzo ¿Entrego el lobo? Por ahí está tu amigo Porque Nada más está Lo bajé ¿Ya lo viste? Ah, ya lo vi A la madre ¿Sí te bajas ¿En cuánto? En menos de tres minutos Me arden mis ojitos De concentrarme Ergota Creo Múvete, múvete, múvete Voy a ir a comer ¿Y el file guys? ¿Ya no? ¿El file guys? ¿Ya no? ¿De dónde? Sí, yo también Pero no Estoy buscando por Todos lados ¡Ay, ay, ay! De abajo Ya vi De abajo No Está acá arriba Ya lo bajé Por acá De abajo Porque nada más Lo bajé No manches Que están disparando No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya está acá arriba Ya, bajado Ya no tengo balas Otra vez Ya lo vi Es un dúo Ya los vi Ay, me están disparando De acá arriba Ah, ya me mataron No, ya casi No mames No mames No mames No mames ¡Ah! No mames Me estoy curando ¿Dónde está? Aguas que no necesitan Ah, y hay balazos En todos lados ¿Qué pasó? Voy, voy, voy No, no, no Ya estoy acá arriba Están dando con todo Allá abajo, eh Aguanto Ya bajé uno No sé Sigo lo que hago Ay, nos están dando Del otro lado Quítate de ahí Del otro lado De esa cosa Maldita sea Estamos Aguas, aguas, aguas Vente, vente, vente Vente aquí ahí Cofre Sigo este Estas madres Se me va el nombre Eso Estoy tan nervioso Que ya Ni sé de qué hablo Allá siguen De aquel lado, eh Pueden venir Para Ahí viene Ahí viene O disparaste tú Ah, disparaste tú ¿Te caíste? ¿Te caíste? Ah, no Ah, ya los vi Creo que eliminé a uno El que estaba allá Hoy Escóndate, escóndate Ah, sí Sí lo eliminé Ahí vienen O sea, ya están acá Para acá ¿Dónde están arriba? No mames No mames No mames No mames Ah, están acá Viene para acá Viene para acá Está arriba de nosotros Ah, la verga A la verga ¿Qué hago? ¿Eh? No sé Hay que movernos Hay que movernos Hay que movernos Corre, corre, corre Corre la zona Aquí tiene que venir El vato La de huevo Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas ¿Cuántos quedan? Ah, ahí hay dos enfrente ¿Dónde está el carro? Se están andando por allá Acá Le estoy dando Pero se me fue Aguanta, voy para allá Ahí sigue disparando de lejos Sigue disparando de lejos Mientras los arprendo por atrás Ah, ya lo vi ¡Uy! ¡Victoria, papo! ¡Perdón! Hasta levanté a Bruno ¡Ah, la bestia! ¡No mames! ¡Mi corazón! Hasta la... Pero como no orinar ¿Y qué? ¿Qué es lo que he hecho? Pues es que no encuentro las mías ¡Ju! ¡Por favor! ¡Ay! Dice que lo vieron seis personas ¡Ahora lee! Es que mueve a Yari Uy, fuga ¿Dónde estás? ¡Ah, pierde! ¡Ay! Es que no te puede empujar ¡Uy, la bestia! ¡Uy! ¿Estás guardada? ¡Hala! Creo que sí Porque ya me caí ¡No mames! Ya me volví a caer ¿Qué está pasando? ¡No mames! ¿Qué son estos controles, Dr. García? ¡No mames! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ah, que la chinga! Trata de agarrarte Si no alcanzas Aunque se agarra Te... ¡Ah, no digo! ¡Buen, nada más! ¡Estoy diciendo! Si quieres ¡Ah, pues! ¡Ándale! Por no hacerme c... ¡Pendejo! ¿Qué pasó? El rodillo de bronzo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué llegaste? ¿Qué puedes, amor? ¿Qué puedes, qué puedes? ¿Qué puedes, qué puedes, qué puedes, qué puedes? Aquí los detengo, aquí los detengo Aquí los detengo Que no entren Aquí los detengo, aquí los detengo ¡Ya voy, ya voy! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tienes tiempo! ¡Eh, je, 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 suéltame! ¡Ya! Así me dices en la noche ¡Ya, métete! ¡Ya, métete! ¿Te bañaste un poco? Perdón Miren un ajolote El animal oficial de México No, de nuevo No, de nuevo ¿Verdad? Sí, águila Sí, sí, se puede ¿Cuál de colores? ¿Cuál de colores? de color amarillo como el de los juegos del hambre el juego del calamar que no sabía cuál era el piso y cuál era no sé porque al final yo no lo vi tú lo viste completo con tu hermano y a mí me dejó en el primer capítulo así que no sé de qué serie hablas la verdad nunca lo viste no, ya no quiero ya me ofendiste qué bueno por andar jugando de albergas con el calamar ay, ay, ay me apresó una sandía un viewer ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ya llegaste, amor ya llegaste, ya llegaste se puede, se puede, se puede ya llegaste ah, pues avísame ay, ay ay, ay no, la tercera o sea, con esta se ve en la tercera la tercera ooooh corta nada más sigue la luz vea, sigue la luz no literal o sea, en el juego ay, son foquitas foquitas bebés están chistosas no, 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 no no, 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 no parecen pichones ya me clasifique tú puedes amor, dale busca la luz ve hacia la luz eso, eso, eso brinca, brinca, brinca brinca porque esa cosa de la luz tiene para dice como cuando es lo de la nube digo lo del astronauta que no tiene gravedad si, ya ves perdígala, y quédate ahí ya, eso por uno, no mames hasta acá huele de este que voy a pasar a esa ok, ya vamos amor, tú puedes empújalos si es necesario ay, te peta en la pata no ¿en serio? no no, mi amor a ver cuál es el método no ¿no tienes hambre? no ¿tienes hambre? me dio un poquito sin detenerme sin saber tú andas perrucha como este perro ¿y cómo viste que dices que ¿tú dijiste que los perros pueden dormir igual que un gato? por aquí por aquí por aquí ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era el de...? ahoi 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 ¡Hola, Gurgo! ¡Ey, paren ese rey! ¡Paren a ese rey! Un bata que está disfrazado de rey. Hasta el principio. ¡Ay, mamador! ¡Llegaste! ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¡Ahí viene! ¡Ya vi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene corriendo! ¡Ídolo! ¡Ahí viene un chocolate! ¡Ah! Te falta decirlo igual. ¡Ahí viene un rollo! ¿Por qué? ¡No me hice una movilita! ¡Ese sí! ¡Y me quedé con el antojo todo el día! ¡Me ñ... ¡Ahí viene! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Pinche plátano! ¡No me cae por acá! ¡No mames! ¡Me callí! ¡Ay, me callí! ¡Me andan tirando plátanos por donde... ...donde no deben! ¡Sí, llegaste! ¡No, amo, 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 amo! ¡No mames! ¡Maldito palo de... ¡Hijo de tú! ¡Sí, no mames! ¡Ay, ya! Por andar viendo todos lados... ...me regreso... ...me callí... ¡No, no, 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 no! ¡Quedan 10 lugares! Siento que ya van a llegar todos... ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Me meto! ¡No, no! ¡Sí, métete, métete, métete! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, métete! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo la sufrí! ¡Ay, la se siente! ¡Horrible, que ya estás llegando... ...y te regresan hasta el principio! ¡No va a ser muy largo! ¿Sí? ¡Ah! ¡Es en el jugador! ¿Tú sí? ¡No! ¡Es volleyball! ¡Ah, la ves contra una persona! ¡Que nos toca tú y yo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Me toca con alguien más! ¡Ah, no tiene que caer! ¿Qué hago? Tienes que esperar a que te lance la pelota y la tienes que regresar. ¡Cómo la regreso! ¡Pegándole con la cabecita! ¡Con tu cabecita! ¡Uy! ¡Un punto! ¡Ya llevo un punto! ¡Uy! ¡Otro puntito! ¡Tú puedes, amor! ¡Tú puedes! ¡O sea, nada más tienes que pegarle! ¡Tiene que caer en tu cabecita! ¡Y ya se la lanzas! ¡En tu cabecita! ¡En tu cabecita del Fall Guy! ¡Y ya nada más, amor! ¡Tú puedes, amor! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sigue anotando puntos! ¡Tienes que seguir anotando puntos! ¡Los más que puedas! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡En tu cabecita del Fall Guy! ¿Cuántos llevan? ¡Tú puedes, amor! ¡Tú puedes! ¡Oh, la bestia! ¡Se le cae, se le cae! ¡No sé quién soy! ¡Pues mi amor! ¡Tu jugador de Fall Guy! ¡Cómo no vas a saber! ¡Tú sigue anotando puntos! ¡Ignorita! ¿Cuántos van? ¡No sé cuál soy! ¡Tú sigue, tú sigue, amor! ¡Tú sigues perdiendo! ¡Tú sigue! ¡Con que no caiga la pelota de tu lado, todo bien! ¡Y sigue anotando! ¡Uy, sí cae! ¡Qué horror! ¡Uy, que no caiga! ¡Tú puedes, amor! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Oh, perdí! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No pasa nada! ¡Yo te vengaré! Entonces es que nada más tienes que parar la pelota y ahí te marcas con dónde va a caer y ya tú nada más vas y pones tu cabecita, o sea, te tienes que pegar aquí. ¡Sí, ya sé! ¡Está complicado! ¡Es muy difícil! ¿Todo bien? ¿Cómo andas de aquí para allá? ¿Cómo se divierte ella sola? ¿Esta es ya la final? ¡Ah, ya es la final! ¡Ay! ¡Sí! ¡Uno! ¡Culo, culo, 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 culo! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Ay, que ya es! ¡Ay, que ya es! ¿Qué pasa, amor? ¿Qué ves? ¡El fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, amor? ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Qué pasa, amor? ¡Cálmate, que me asustas! ¡Todo bien, todo 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 bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! ¡No mames! ¡Me empujo, me empujo yo! ¡Así de fácil! ¡No, no, no! ¡Hace lo que te digo, empujando! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Va contra mis principios! ¡Me empujo, empujo! ¡No, no, no me necesitabas a uno de ganas! ¡Misto, maguito, me lele! ¡ Gracias! ¡Vamos, Rafa! ¿Está bien?